Ya estamos acá en la tabla En la tabla acá Vamos a bajar ¡Despacio! 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 Bajando ¡Despacio! 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 Pon tu pieza afuera Tranquilízate No, no, vamos a caer Tranquilízate Nos bajamos para acá, para estar de acá ¿Ya? 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 ¿Cuánto que sigue? Vamos a bajar acá ¿Ya? 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 Levantate Anda para allá Yo llevo la tabla Lleve dos bolsas Oye, voy para mí ¡Mamá! ¡Mamá! Eh, para acá, para acá, diga Para acá ¿Dónde están ya? Sácame los lentes Ya, 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 ya Vamos para allá un peda Un palito Ven, 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 ven 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 Ven ese palo de allá Ya, ahí pate, ven ese palo Ahí espera Ponte 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 Asta es esta Asa es trató Ponte 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 ¿Ya? Ponte otro vídeo, ponte otro vídeo, ya. Bajate. Bajate. Ven. Mi hija va a ser en la chusa. En la chusa. ¿Ve? En la chusa. Entradas y salidas. ¿Ya? Me quiero, güey. Ya, pónse el zapatón. Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí para el camino. Allá abajo pónse. No, no. En tu pecho está abajo. A los días, ¿no? No. Eh, mi coco. Ahí está su pecho, tu mamá. Ah. No, no, no. No, no, no. Pecho, no me lo va a pasar bien. Pecho. Me voy a beber. Yo no subí este cerro. Ponte mi lente para la arena. Mi lente te protege la arena. Los ojos.